¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a graficar una elipse con su centro fuera del origen, o sea es una elipse desplazada. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la coordenada del centro. Recuerden que el centro está en h,k y h lo encontramos aquí, vean, y k lo encontramos aquí, de tal manera que ya sabemos dónde está el centro. Pero vean aquí tiene x menos 3, esto es h, por lo tanto lo vamos a colocar aquí, pero lo vamos a colocar con el signo cambiado. Si aquí dice menos 3, aquí voy a colocar 3 positivo, coma, el valor de k lo encontramos en este paréntesis donde dice y más 1, así que más 1 es k, pero con signo cambiado, de tal manera que k sería menos 1, y de esta manera ya tengo el centro. Esto lo voy a colocar por acá. De una vez lo vamos a ubicar, en este caso aquí está el 3 en x, y el menos 1 en y está por aquí, de tal manera que el centro se encuentra en este punto. Una vez que tengamos el centro, ahora nos falta encontrar los valores de A, de B y de C. Para encontrar los valores de A y B, vamos a ver la misma ecuación. Se dan cuenta que como denominadores tenemos el 16 y también tenemos el 7. Estos dos números son A cuadrado y B cuadrado, pero hay una condición para saber cuál es A y cuál es B. A cuadrado siempre será el número que tenemos como denominador, pero el más grande. En este caso A cuadrado debe ser 16, vean. Y B cuadrado sería el número pequeño, en este caso B cuadrado debería ser 7. Ahora despejemos A y encontremos su valor. Así que sería A es igual a la raíz cuadrada de 16, por lo tanto A es igual a 4. Y de esta manera, pues ya tengo el valor de A, que es 4. Hago lo mismo con B. Este 2 pasa como raíz, de tal manera que B es igual a la raíz cuadrada de 7. Y si se dan cuenta, pues aquí no se puede hacer más, porque 7 no tiene raíz cuadrada exacta. Y lo dejamos así, B es igual a la raíz de 7. Ahora me hace falta encontrar C. Quitamos esto y procedemos a encontrar el valor de C. C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Con esta ecuación encontramos el valor de C. Sabemos que A cuadrado es 16, que es exactamente lo que está aquí, y que B cuadrado pues es 7, es lo que tenemos por este lado. De tal manera, que si yo quiero encontrar C al cuadrado, lo que debo de hacer es restar 16 menos 7. 16 menos 7 da 9, así que C al cuadrado es igual a 9. Y ya por último, este 2 pasa como raíz, de tal manera que C es igual a la raíz cuadrada de 9. O sea, C es igual a 3. Y de esta manera, pues ya tengo el valor de C. Vean, tengo A, B, C y tengo el centro. Algo más que me hace falta aquí es saber si mi elipse es horizontal o es vertical. ¿Qué tipo de elipse tenemos? Y acá depende mucho en dónde se encuentre A cuadrado como denominador. Habíamos dicho que esto es B cuadrado porque es el número más pequeño. Y esto es A al cuadrado porque es el número más grande entre los dos denominadores. Si el número más grande está debajo de Y, entonces la elipse es vertical, o sea, abre verticalmente. Si el número más grande en los denominadores está debajo de X, o este denominador de X, entonces abriría de manera horizontal. Pero en este caso, pues el número más grande está debajo de Y, por lo tanto, es vertical. Y con esta información ya podemos nosotros graficar. A partir del centro, que está en 3, menos 1, vamos a movernos 4 espacios para hallar los vértices, pero 4 espacios hacia arriba y hacia abajo, porque claro, nuestra elipse es vertical. De tal manera que aquí cuento 1, 2, 3, 4, y en este punto hay un vértice. Contamos 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y acá también tengo un vértice. Ahora voy a encontrar los focos. Los focos están a una distancia de c unidades, o sea, 3. A partir del centro, en la misma línea en la que he medido los vértices, tenemos que medir 3 unidades, y ahí encontramos los focos. Así que, a partir del centro, 1, 2, 3, y aquí hay un foco. A partir del centro, hacia abajo, 1, 2, 3, y acá tenemos el otro foco. Vean, ya ubicamos esto. El valor de v, que es la raíz cuadrada de 7, pues nos va a servir para ver el ancho de nuestra elipse, pero la raíz cuadrada de 7 no la podemos graficar de manera exacta, así que tendríamos que aproximar este valor. Y aproximadamente, esto es 2.6, de tal manera que a partir del centro, de nuevo, 2.6 hacia la derecha, y 2.6 hacia la izquierda. Vamos a contar, 1, 2, 2.6 por acá. De este lado también lo mismo, 1, 2, 2.6 sería por acá. Y una vez que tenemos estos puntos como referencia, ya podemos trazar nuestra elipse. Y la elipse nos queda de esta manera. Esta es la elipse dada por la ecuación x-3 al cuadrado partido 7, más y más 1 al cuadrado partido 16, igual a 1. Pero muchas veces me piden también la coordenada de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la del centro ya la tengo. Es 3, menos 1. Pero ¿qué pasa con los focos? Veamos en dónde está este foco. A partir del centro, vean que todos estos puntos deberían coincidir con la misma coordenada en x, porque todos están exactamente en la misma coordenada en x, que es 3. Lo que cambia es y. Entonces a partir del centro, que es en y, está en menos 1, vean. Si yo sumo el valor de c, o sea 3 unidades, llegaría a este foco. Por lo tanto, la coordenada en x se mantiene, y menos 1 más 3 me da 2. Así que estamos en el 3,2. Y exactamente es ahí uno de los focos. El otro foco también está en el 3, la misma coordenada en x, pero en la coordenada en y, que en el centro tenemos menos 1, menos 1 menos 3. Eso me da menos 4. Y así ya tengo las coordenadas de los focos. Con los vértices hacemos exactamente lo mismo, solo que con los vértices, recuerden que la distancia es una distancia de a, o sea, 4 unidades. La de x se mantiene, y menos 1 más 4 me da 3. El otro vértice se mantiene en la misma coordenada en x, y a partir del centro voy a restar ahora 4. Menos 1 menos 4 me queda menos 5. Quiere decir que para hallar los focos, al centro, solamente tengo que sumar o restar c. Y para hallar los vértices, a partir del centro, solamente tengo que sumar o restar a, a la coordenada en y del centro. Y con esto, pues ya tendría la coordenada de todos estos puntos. Si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.